Hay una nana dormida que jamás se lleva el viento Hay unos besos que dieron y que nunca borra el tiempo Hay una cara cansada que se relata en los cuantos Hay un bote de canica y un rincón pa' los recuerdos Cada flor tiene su otoño Hay un bote de canica y un río Cada nube llena un cielo La flor tiene su otoño Hay un bote de canica y un río Cada nube llena un río Cada nube llena un cielo Canas bestiadas de hadas Hamacas con ruido a viento No pa' dar de pan con besos Regasos que fueron cielos Arrugar labras con sangre Chimeneas sin infierno Sembradores de canica y un río Sembradores de tus cuantos Cada nubes de canica y un río Cada flor tiene su otoño Cada flor tiene su otoño Cada flor tiene su otoño Cada goza llena un río Cada nube llena un cielo Cada flor tiene su otoño cada grado su lamento, cada gota tiene un río, cada nube llena un cielo, cada niña es un abuelo, cada niño es un abuelo, cada río tiene un mar, cada río tiene un mar y cada nube, cada nube llena un cielo.